qué tal buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo de la hora que veas oigas este vídeo cast de mi nombre es juanjo mengual me dedico al marketing b2b desde el año 88 y a linkedin a gestionar linkedin de empresas desde el 2007 y en este vídeo cast vamos a hablar entre otras cosas de el nuevo algoritmo de linkedin cómo afecta cómo puedes digámoslo así mejorar tus posicionamiento en el mismo las nuevas bueno la nueva manera que tiene facebook ahora de segmentar en b2b o sea que si tú te dedicas a vender a empresas o a vender a o eres un profesional que vende a otros profesionales pues facebook ahora tiene una manera de segmentar que te puede ayudar a alcanzar a esa gente que quieres llegar que la quieres quieres llegar a ello por cargo en empresa o porque tienen determinados tipos de empresa etcétera etcétera también hablaremos entre otras cosas pues de cómo ha ido la semana algún libro recomendado y bueno hoy es tren un formato en el cual pretendo hacerlo de manera ya sabéis que yo voy probando cosas hacerlo de manera un poco más natural he visto muchos montajes con lo cual he cogido cámara tengo mis cuatro temas de esta semana que ha sido bastante bastante tensa bastante densa mejor dicho y voy a hablaros de todos estos temas en este vídeo cast por supuesto que si os queréis suscribir lo podéis hacer el like y todas esas historias empezamos hablando de el algoritmo lo que os he dicho también tocaremos tiktok tocaremos shorts y si te quedas hasta el final incluso voy a dar un pequeño tip que es bastante interesante sobre cómo bueno cómo poder llamar más la atención en tus asuntos deciros de antemano que he arrancado en mi canal de youtube en plan de enfoque puntocom he arrancado un laboratorio de shorts estoy intentando sacar un short cada día son cortosos de 20 segundos primero hago lo evito en aunque ya lo comentado primero lo evito en tiktok y luego pues lo plantó en youtube y voy a sacar son las conclusiones sobre el tema no veo aunque sea una plataforma de ocio pues lo hago pues doy información sobre lo que estoy dando información ahora aquí sobre lo que vas a oír aquí que es la nueva táctica de segmentación de facebook por ejemplo se puede dar en 15 segundos claro ya que el consumo es rápido pues porque no pero bueno entramos en materia esto es un podcast en el cual hablo de cómo vender yo tengo aquí delante pues un par de pantallas y bueno voy a contaros más que nada para seguir un poco el hilo todo lo que os he contado el algoritmo unos tips y bueno básicamente todo esto a qué me dedico bueno ya lo sabéis me dedico a capacitar comerciales en el mundo digital nos dedicamos en b2b pro punto es a gestionar linkedin de empresas con bastante acierto desde el 2007 y nos dedicamos también a la formación de linkedin en linkedin para comerciales pero como agencia de 2b nos dedicamos también a otras cosas por eso voy a hablar de youtube porque es un canal de 2b impresionante voy a hablar de shorts porque es una novedad interesante y vuelva de tiktok porque también es interesante empecemos por lo que nos trae que es el nuevo algoritmo vamos a poner nuevo pero realmente no es que sea nuevo pero kilos a lo cierto es que últimamente yo me he dado cuenta no sé si vosotros también de que hay menos encuestas menos encuestas chorras menos chorri encuestas y eso a mí me ha dado una alegría al cuerpo porque veías encuestas que decía oye te gusta el café sí o no que realmente lo que lo que determinaban era el escaso intelecto que rueda últimamente por por linkedin pero dicen que el nuevo algoritmo ya eliminado de esas encuestas estas son las cuatro reglas que os voy a dar las encuestas ya no viralizan tanto por lo tanto aunque te insto que si tienes alguna encuesta interesante por supuesto que la publiques porque bueno no deja de ser un contenido bastante interesante una encuesta siempre como vender estrategias y tácticas de marketing b2b con juanjo amengual suscríbete en como vender punto info y ponte al día en marketing orientado a ventas en otro orden de cosas otra de las cuatro reglas del nuevo algoritmo es que a mí no me gusta nada es que ahora potencia los temas personales no me digáis cómo pero últimamente parece paulo coelho que está en linkedin linkedin teóricamente es una red social profesional pero la verdad es que parece un valle de lágrimas y de motivación y de bueno y éste ha hecho esto y es un milagro y todos contentos y que mal lo he pasado y por un voto y tal viralizar por viralizar es tontería si el tema personal el tema del lagrimeo fácil el tema del paulo coelho no está mal no digo que no cada uno tiene que leer y exponer porque recordaros que linkedin es lo que posteas lo que le salga de la nalga quiere decir al fin y al cabo lo que salga de la cabeza desde el codo de lo que queráis pero la verdad es que en linkedin ahora mismo según dicen el algoritmo está potenciando ese tipo de ese tipo de post donde aparece pues el lagrimeo fácil algo pues solidario algo de un esfuerzo motivación bueno si te gusta eso pues bienvenido a linkedin vale eso es un poco cómo está el panorama en estos momentos otra cosa que era un pequeño tip que nosotros solíamos estar en linkedin y que últimamente también se ve mucho es aquello de que decíamos de la tercera regla en aquello de que decíamos de que oye es que si 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 tú no pones el enlace pones el enlace directamente en los comentarios pones una imagen pones un texto y dices oye coméntame en comentarios oye dime qué te parece oye todo lo que sea alentar a que la gente haga comentarios que es verdad que hasta ahora el algoritmo de linkedin igual que el de youtube en las primeras 48 horas el comentario vale mucho pues ahora no ahora el algoritmo parece que no que no le gusta que la gente alente al comentario no sabría qué deciros si esto realmente pues es así o no es así pero lo cierto es que dicen que estas son las las últimas reglas en cuanto a lo que son los linkedin no puerta aparte entonces esto es un hecho los comentarios van a estar incluso no voy a decir que penalizados pero cuando ya no entra en dentro de por parte de linkedin como un un plus a que tú puedas ver que te vean más ese ese post que acabas de hacer pues es una variable más a tener en cuenta estas son algunas de las reglas que podemos ver en el nuevo algoritmo de linkedin pero hay más deciros que lo importante en linkedin aparte de una buena táctica saber usar los temas personales saber usar todo lo que estoy comentando aquí hace falta una buena estrategia porque realmente muchas empresas y emprendedores y muchas multinacionales pues tácticos hay muchos pero si la estrategia si el camino donde vas no es el correcto por muy bien que hagas los ads o los comentarios o los posts y postes más o menos pues poca cosa vas a hacer porque el camino ya de entrada la estrategia inicial es errónea por eso siempre digo que es mejor que tener una buena estrategia que es más importante el que a veces que el como porque el como es sota caballo rey no hay más basta copiar de los que saben y basta pues hacer pruebas laboratorio y al final sacas conclusiones aunque los algoritmos vayan cambiando una de las cosas que a mí me ha gustado estoy haciendo este este pequeño esta pequeña prueba en tiktok que podéis buscar juanjo mengual y a la par la estoy haciendo en shorts para comparar el laboratorio son los shorts estos de 15 segundos como lo hago primero los pongo en tiktok luego lo bajo porque tienen la verdad es que tiene una una bueno pues tiene una aplicación es una aplicación bastante amigable a la hora de crear porque te da muchos gif música sabe la música más que tiene más tendencia etcétera etcétera y empieza a ver en tiktok gente que está formando y haciendo contenidos muy interesantes es verdad que son muy rápidos no hay que ir a leer un gran libro hay que leer un resumen pequeñito de 15 segundos un minuto pero es un canal a tener en cuenta o no pues porque digo que no digo que sí por una parte porque me he dado cuenta de que es muy potente la herramienta tú publicas algo en tiktok y es fácil llegar a los 200 y 300 visualizaciones en un día o dos mientras que en shorts en de youtube pues se ponen 50 60 70 no más es en mi caso quiero decir cada caso es particular depende de los seguidores que tengas de lo que hables de cómo lo digas solo de café porque digo que no en tiktok pues porque ya hay un juez en eeuu que ha avisado a apple y a android de google o sea y prácticamente perdonar prácticamente todos los móviles del planeta que empiezan a pensar a quitar tiktok de su mercado porque ya sabéis que hubo un follón con juavey que eeuu no sin razón pensó que juavey ha venido a plantar antenas para coger los datos que son datos que oye lo que compra tu madre o lo que tú pongas escrito escrito con un amigo pues se atrae el pairo pero hay datos de políticos de directivos de empresa datos directivos esos son los que van a pillar los chinos cuidado con ellos cuidado con ellos bueno pues resulta que un juez de eeuu ya ha empezado a decirles a apple y android que cuidan con tiktok que a ver que empiecen a pensar en quitarlo de sus plataformas porque por puro espionaje detrás de tiktok que hay está el gobierno chino está china y detrás de china no es un país precisamente democrático y donde los recursos donde los derechos humanos pues brillan por su ausencia por eso como china es una amenaza mundial que lo es en estos momentos en eeuu se están planteando a nivel judicial legal y a nivel al final de que estén o no estén en el teléfono y sigas bailando no si tuviera que hablar de tendencias me daría miedo en estos momentos pues hablar de la tendencia de tiktok puesto que recae sobre un tema tan sencillo como permitimos a tiktok que acceda a los datos de toda la gente alguna mala lengua dice que como instagram está cayendo en facebook ya se ha pegado un solemne tortazo etcétera etcétera sólo significa que tengas que abandonarlo ni que sea un target porque hoy hablaremos también precisamente de ese algoritmo de facebook que nos permite pues lo que quiere hacer facebook a través de b2b que permite ya segmentar si eres si es gerente si eres una serie de cosas pero lo cierto es que esto hay que tenerlo en cuenta vale otro tema dejamos tiktok aparte hemos hablado un poquito del algoritmo hemos hablado en uno de los shorts hay una cosa que probado que me gusta mucho que es en el asunto poner un emoji de banderita roja y usar tres exclamaciones he contado en un short y lo cuento en este en este vídeo cast para los que no habéis visto los shorts que había una estadística que afirmaba no recuerdo de quién pero era seria creo que era sumo me a mí me da cierta garantía que afirmaba que poner ese emoji de la banderita roja y los tres los tres asteriscos pues aumentaba hasta un 26 por ciento la incidencia del clic yo lo he probado y realmente no he calculado si es un 26 son 30 o 25 o 22 o es un corda pero he tenido más incidencia en la captación como click bait no llama la atención es una banderita roja las tres exclamaciones llaman más que una con lo cual a mí me cuadra quiero decir que no es no es nada que no tenga que cuadrar y pasando a otro tema hablemos de lo que son precisamente las algoritmos este famoso de facebook que nos dice el nuevo algoritmo perdón el nuevo algoritmo la nueva segmentación en facebook existía un problema en facebook y yo se lo decía a mis clientes también no oye si tú quieres detectar un gerente un director de una empresa un responsable de marketing un director de ti de it pues facebook no segmenta por eso hasta ahora hasta ahora si tú quieres detectar a alguien que tiene una empresa hace 12 meses hace 18 meses y dirige esa empresa tampoco lo podía detectar porque porque de una manera lógica en linkedin tú pones soy director de it punto y eso ya te segmenta o en linkedin dices oye yo soy el sector de marketing estoy en el sector de marketing o acabo de crear una empresa nueva hace tan sólo dos meses y eso linkedin lo sabe porque tú se lo has puesto no por otra cosa a partir de ahí pues facebook ha dicho es que porque no podemos segmentar y a partir de hace nada escasos días semanas quizás facebook te permite segmentar si alguien tiene una empresa hace seis meses 12 meses si alguien es director de it si alguien es director de marketing y cuatro cosillas más es un buen comienzo porque realmente la plataforma de facebook y mi instagram es muchísimo mejor a la hora de hacer publicidad yo ahora mismo tengo creo que cuatro o cinco campañas en marcha de diferentes clientes en linkedin y bueno hay una generación de prospectos que llevo tres prospectos pero creo que son 400 euros en marcha es difícil funciona mal no funciona bien la gente en linkedin no está aparte de los que escriben estas cosas más largas que un día sin pan y escriben cosas de motivación tipo paulo cuello están los que escriben están los que leen eso que quizás están ociosos y no trabajan y luego están los que de vez en cuando deberían estar que son a quienes perseguimos los directores los tomadores de decisiones que estos realmente no están están medio pensionistas no tienen tiempo de leer ahí una parrafada así de un tío que pues dio la vuelta a honolulu con un solo pie nadando y qué motivador es eso no tienen tiempo es la cruda realidad si miráis quién comenta y quién hace likes pues es en general gente del sector de marketing copywriters amigos quizás pero no es y esa es mi experiencia no es el decisor al cual tú en b2b en business to business perdona de agua b2b no es a que nosotros queremos perseguir que hemos visto en este vídeo cas de hoy hemos visto cómo funciona en teóricamente el nuevo algoritmo mi consejo es sigue siendo pública post interesantes para tus clientes y de manera frecuente y cuál es esa frecuencia a la gente le da miedo publicar diariamente yo soy soy partidario de publicar diariamente o hacer cinco post por lo menos y luego publicarlos en grupos y tal en y luego publicar cosas que tengan sentido que atraigan un poco de inbound dando algo un material para que sea interesante para tu cliente objetivo que queremos contar historias emocionantes emocionales para conseguir muchos likes y muchas mucha pues repro aprobación por parte de la comunidad de linkedin está muy bien pero eso no llama la atención como un una persona que expone contenidos sentimentales no como un profesional de puntos suspensivos lo que queráis esta es mi opinión tengo más pero la voy a exponer en otros posts y en otros vídeo cas para eso te puedes suscribir tanto en el canal del que estás escuchando en estos momentos le puedes dar un like e incluso comentar lo que quieras aceptan incluso haters que haberlos hay los por supuesto en otro podcast voy a comentaros en el próximo creo que os voy a comentar algo muy interesante sobre cómo nos lo perdáis porque hemos estado hablando con javier esta mañana y a mí me ha alucinado cómo se puede a través de la inteligencia artificial el próximo podcast o videocast tanto en el canal de vídeo como spotify etcétera de podcasting como la inteligencia artificial puede analizar las voces cambiar las conversaciones y sacar un análisis de eso para vender hasta un 20 por ciento más analizando solamente lo que te dicen tus clientes lo que te dicen en tu call center etcétera etcétera es brutal no es metaverso pero casi mi nombre es juanjo amengual esto es un vídeo que ha sobre marketing b2b sobre linkedin y sobre lo que más me ha llamado la atención en el mercado por cierto si quieres más información en descripción tenemos programas de mentoría de capacitación comercial en comercialización digital y también los links a los newsletters sobre linkedin y sobre marketing b2b nos vemos en el próximo videocast llamarlo como queráis espero que este formato en el cual simplemente he cogido el micro he cogido el grabador y me he puesto a hablar con un poquito de guión aquí pero poco más os guste más que simplemente la voz os guste más que simplemente algo muy montado y demasiado montado si tengo que montarlo poco tiempo tengo por lo cual voy a intentar hacerlo de esta manera nos vemos en el próximo seguirme en dicto si queréis y seguir en youtube shorts y veréis cada día esos 15 segundos que ocurro si quedan desde luego sed felices y muchísima 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 venta hasta la próxima chao amigos cómo vender estrategias y tácticas de marketing b2b con juanjo amengual suscríbete en como vender punto info y ponte al día en marketing orientado a ventas